Música Suspenso, emoción y destacadas actuaciones se conjugan en Sin Sangre, montaje teatral basado en la novela del italiano Alessandro Varico, que se estrenó con gran éxito en el Teatro Municipal de Las Condes. La obra de la compañía Teatro Cinema pone en escena una perfecta fusión de los lenguajes y técnicas del teatro y del cine, apuesta que ya ha sido vista y aplaudida por más de 12.000 personas en diferentes escenarios. Me parece que es un trabajo increíble, hay maestros detrás de esta obra. La puesta en escena y esta mezcla de teatro con cine es algo que no me había tocado ver nunca. El espectáculo se presentará hasta el 26 de agosto en el Teatro Municipal de Las Condes. Música 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 Música